¡Hola! ¡Name! Te estoy diciendo ¿Eh? ¿No es? ¿Eh? ¿O no es de oro? Decime eso nomás ¿Eh? ¿De oro? Mierda que sabes, eh? Bueno, ahora Para no descuidarnos de nada Te vas a mostrar donde tenés una ropita mejor que esta Porque yo no soy plomero Ni lo quiero ser Quiero ser otra cosa Y vos me vas a enseñar otro mundo, el tuyo Que debe ser mucho más interesante que el mío ¿No es así? Adentro, mira La Emoque, ¿por qué? ¿Por qué no me dejaste engrasar tus ejes de tu carreta? ¿Por qué? ¿Vos sabés cómo me heriste? Te perdón ¿Me escuchás? Te perdón No pasó a noche Qué curioso eso de las ropas, ¿no? Porque uno se pone la ropa de policía, policía Uno se pone la ropa de qué? De plomero, de plomero Entonces, ¿uno qué es? Uno es lo que se pone encima, ¿no es así? Y así te tratan, ¿no es así? A ver, ¿qué tenés acá? ¿Qué tenés? Esto me gusta Esto que está acá Esto es moderno, ¿eh? Me lo prestas Te pido, por favor Me lo prestas un ratito ¿Eh? Gracias, David A ver, ténemelo A ver qué hago Acá A ver esto Primero el pantalón Acá estoy ¿Y? ¿Cómo me quedo? ¿Eh? Decime, ¿te gusta? ¿Sabés cómo me gustaría ser vos? ¿Eh? Me siento que soy vos En vez de ser plomero de mierda ¿Qué tenés visita, vos? Che, 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 che Descuido, descuido Por esta causa Varias veces fui preso Mira lo que me olvidaba Perdona ¿Vo? ¿Vo? No. ¿Vo? ¿Quién es? La quinesióloga. Buenas tardes. Buenas tardes. Marta está con gripe, no pudo venir hoy, así que la reemplazo yo. ¿Y el paciente? El paciente... Está por llegar, sí. Sí, fue a hacer un trámite. Siéntese, por favor. Quinesióloga me dijo que era. Sí, yo soy un vecino. Vine a cuidar la casa porque está... Está el plomero. ¿Qué? Quinesióloga me dijo. Esos son los que hacen masaje, ¿no? ¿Cómo era su nombre? ¿Su nombre me lo dijo? No. Ah, no. ¿Cómo es su nombre? Ana. ¿Ana qué? Ana. ¿No quiere tomar algo? No, gracias. Nada quiere tomar, de verdad le estoy diciendo. Bueno, un vaso de agua. Un vaso de agua. Nada más. Ni nada menos que un vaso de agua. Permiso. A ver si puedo pasar a la, a la heladera, si me dejan pasar. Quiero agradecer. Gracias. Gracias. Eso es. ¿Cuándo va a terminar? O, no estoy molestando con esta pregunta. Por favor, déjeme. Todo me hizo un espejo. Como es. Gracias. Hoy podríamos hacer un brindis, ¿no? Por este inesperado encuentro. ¿Qué es esto? Vodka. Es vodka, hija. Es vodka, anita mía. Te va a hacer muy bien porque te relaja. Es como hacer masajes, pero por dentro. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pero sentate ahí. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres ir? Te estoy haciendo daño. Yo te estoy haciendo mal. ¿Eh? ¿Qué te estoy haciendo? Quédate tranquila. ¡Señor! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Mira lo que tengo en la mano, Anita. Anita, mira lo que tengo en la mano. Sentate ahí, házeme el favor. Lo último. Que se me ocurriría hacerte daño, Anita. Por favor. Vamos, vamos, vamos. Bueno, 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 está, ya pasó, ya pasó. Ahí, 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 sentadita. Sentadita ahí. Eso, eso. Yo lo único que pido es que me hagas masajes, igual que le haces al reno. Eso es lo único que quiero. Te vas a retobar. Te vas a retobar. Y me vas a hacer daño. Te vas a hacer mucho daño, ven, ven. Aca, aca. Llore, llore, llore. Llore, llore. Saca la manito de ahí, de pino. Llore, 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 que hace el... A ver, las manitos. La corta el docho. Ahora te pago. La canita, me llore. Parate, parate. Parate. Vamos para allá. Vamos, mi amor, va. Uy, espera. No te ve la cinturita. Vas a conocer a tu paciente. Dale, quédate ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parió? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Será posible? ¡Contame qué estás haciendo! No, 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 no. ¿Qué decís? Sáncate eso. Ven, habla ahora. ¿Qué hiciste? Contame, ¿qué hiciste? Acabo de tirar la computadora. Alguien la va a ver y va a llamar a la policía. La comisaría está acá a la vuelta. Me vas a hacer enojar y cuando yo me enojo, no sé lo que hago, ¿entendés? Pueden venir caminando, así que va a ser mejor que se vaya, señor. ¿Por qué no te callás un poco? De verdad le digo, puse una nota con la dirección de la casa adentro. ¿Entiendes? Va a venir la policía en cualquier momento. En cualquier momento, cualquier persona. Todo el mundo pasa por esta calle. Está el portero abajo. Alguien me puede abrir. Le puede abrir y va a venir la policía en cualquier momento, así que va a ser mejor, de verdad le digo. La policía puede venir. Me estás dando instrucciones. Me está diciendo que tenga que hacer. Aunque venga caminando puede venir, así que va a ser mejor que se vaya. No, 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 no. Ya te reino de mierda. Escúcheme, señor. Ya me tenés podrido. Me dejás pensar, ¿entendés? No me dejás pensar. Como nervioso. A ver, se acabó esta porquería. Ya. No me dejás pensar. Vení para acá. Vení para acá. Vení, vení. Vení. Vamos, vamos, vamos. Vamos a posponer nuestra luna de mierda. Abajo, abajo. Eso. Vení. Vení para acá. Ahí están los piecitos. Porque estos piecitos, estos muy lindos, no les gusta caminar. ¿Entendés? Vamos a llevar esto para allá. También esto. Vamos para allá. Ahí está. Ahí está la ropita. La ropita para vos. De ver, hace algo útil. Tu puta vida. A ver, va, va. Vamos de acá. Eso, mira cómo va el bebé. Tome, come. ¿Cómo me voy a divertir? No sabés. No sabés cómo me voy a divertir. Primero, si adivinás por qué traje esto, me caso con vos. ¿Escuchaste? Me caso con vos. Espera, espera. Acá, acá. Está. Mirá. Hola, radio. Nos va a venir fenómeno de primera. ¿Entendés de primera, pibe, pibe? Cómo me voy a divertir con vos. Te digo en serio. ¿Sabés cuántas veces yo me fugué de la cárcel? No lo vas a creer. Decime un número. Va. Te lo digo yo cuatro veces. ¿Me escuchás? Y las comisarías... Bueno, las comisarías son una boludez. Porque los policías son como, a ver... Como sobrinos. Y vos lo llamaste. Yo tengo ese don de fugarme. Hay un don para tocar bien. Hay un don para ser matemático. Hay un don para fugarse. Yo me pregunto ahora, de verdad, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Ahora, yo necesito... Acá está la billetera. Finalmente, voy a saber cómo te llamo. No, no me río de vos. De verdad que no me río. Bruno te llama. Bruno. Bueno, la pecho yo ni lo quiero decir. De verdad. ¿Cómo te podés llamar López de Apedio López? Yo soy Matías, mi amigo. Matías el Loco. Así me hizo. ¿Vos podés creer Loco? Y ahora te pregunto a vos. ¿Qué va a hacer Matías el Loco? Primero, vas a sacar esto de aquí, ¿no es cierto? Claro. Y segundo, te voy a sacar los pantalones si me disculpas. Y mientras tanto, mientras tanto te voy a contar cuánto nos vamos a divertir. ¡Sí! ¿Sí? Policía. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pedro Bruno López. ¿Sí? A ver un momentito, ¿eh? Pasen, por favor. Gracias. ¿Qué sucede? Sujeto, nos ha acercado esto. Gracias.